Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, mi nombre es Yali Briones y el día de hoy ya terminamos de comer, comimos, ay perdón, comimos caldito tlalpeño chicas, acá tenemos el quesito panela, aguacate y pues así terminó la cocina. Mis hijos Aldo, Mauro y mi mamá comen ellos súper temprano, como a la una, una quince, una y media y pues yo como a las dos más o menos y pues bueno me voy a dedicar a pues a limpiar chicas, sinceramente creo que no hay tanto mugrerillo o si, no se, pero bueno mis chicas espero que este video te motive y sobre todo te acompañe, vale. Vamos a limpiar. Oigan chicas, les muestro, terminé de lavar los trastes, me falta barrer y trapear, pero ya nos vamos, ya nos vamos a dejar a los niños al entrenamiento. Oigan chicas, y les hice caso, me decían ahí ponte unos jeans y pues ahorita traigo unos tenis negros, jeans de mezclilla y una chamarrita. Bueno, pues algo es algo, por algo se empieza, vámonos, 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 ya están todos en el carro chicas, todos en el carro. Oigan, andamos ahora en Walmart porque vinimos a conseguir unos, ¿cómo se llaman amor? Ah, para las extensiones, Esteban quiere hacer extensiones de focos para la posada, primeramente Dios. ¿Qué pasó amor? ¿Y qué es esto? Ah, es una raqueta para matar mosquitos. ¿Ok? Muy bien, no es un juguete. Hola chicas, buenas tardes, por de este lado, me iba a ir a acostar, estaba viendo un videíto, un videíto, mientras comía, sinceramente que no comí comida, comida. Me hice un café y me comí un pedacito de una dona y unas galletas de animalitos que compró mi mamá. Ah, chicas, si ustedes me van a elegir comer dulce o comer comida, mil veces me voy por el dulce. Yo sé que está mal, yo sé que está mal, pero en la mañana almorcé muy bien ahí en mi trabajo, festejaron a una maestra. Entonces, llevamos guisos y me comí cuatro tacotes de chicharrón que hizo Estebancito. Ya no se los mostré, pero era chicharrón prensado. Entonces, pues bueno, este, vamos a lavar ropa. Así es, pero bueno, ya saben, bendito Dios, tenemos lavadora. No te quejes, no te quejes, Yali, no te quejes. Con el 1, 2, 3, la ropa queda riquísima. Me choca, chicas, que se ponga el seguro. Me choca eso que se ponga el seguro. Pero mira, ya se desbloqueó. Y pues bueno, antes que nada, chicas, le voy a dar una limpiadita. Miren, ya se le juntó aquí la tierrita. ¿Se fijan? Miren. Entonces, no queremos eso. Con las toallitas mágicas que tenemos, le voy a dar la limpiadita. Y ahora sí, para meter a lavar la ropa. Y ustedes nos van a, bueno, me van a acompañar. Chicas, este es un pequeño recordatorio para que tú también limpies tu lavadora. Sinceramente, me encanta, me encanta. Antes, créanme que no lo hacía. Yo soy bien sincera con ustedes. Pero desde que mandamos hacerle una limpieza extrema a la lavadora, créanme que ya no me gusta verle como que la tierrita, el polvito. No, entonces, pues, un recordatorio, mis chicas, para que tú también le des ahí una limpiadita a esa lavadora. Que hay que cuidarla, hay que cuidarla. Porque gracias a ellas, pues, no nos estamos ahí matando. Y no nos duele tanto la espalda por estar ahí, 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 ¿vale? Así que a cuidar las cosas, chicas, aunque ya las tengamos, ¿vale? Y, pues, bueno, aquí estoy lavando la ropa oscura. Y, pues, ya saben, chicas, a mí se me junta muchísimo, muchísimo la ropa. Porque, pues, ya saben, hashtag familia grande. Hashtag familia numerosa. Entonces, pues, bueno, a darle. Oigan, sinceramente que este jabón me ha gustado mucho, me ha encantado. Y, pues, bueno, patrocíname. Un, dos, tres, color de... Oigan, chicas, y, pues, bueno, miren, les muestro la realidad de las cosas. Como yo no comí el día de hoy, pues, la verdad que ni me percaté de limpiar la mesa para que Esteban comiera. Muy mal, muy mal, yo lo sé. Pero, pues, bueno, miren, ahí el Estebancito. Aparte, chicas, de haber hecho la comida, este, pues, está lavando los trastes. Un aplauso, un aplauso para el Mochi, que siempre se la rifa. Me encanta, me encanta que ustedes puedan ver lo que el Mochi hace por su familia. Este, sinceramente, te la rifas, Mochi. Te amamos, te amamos. El Mochi, el Mochi. Oigan, chicas, y, pues, bueno, mientras él hace una cosa, yo hago otra. Si es, yo me iba a ir a acostar, pero no, 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 Yalita, no te voy a dejar. Vamos a motivar aquí a las chicas para que se paren de su cama, se paren del sofá y se vayan a limpiar algo. Ya sea la mesa, ya sea ahí los buros de tu cama, el baño, la cocina, que vayas y sacudas los sillones, lo que sea, mis chicas. Pero párate de ese sofá y hacer algo. Ándale, mamachita, ándale, mamachita. Y, pues, bueno, mis chicas, espero que este video te motive demasiado para que llegues a tener ahí tu baño todo limpiecito, desinfectado, oliendo a cloro. Pero, levante la mano a quien le gusta el olor a cloro. A mí no, eh. A mí, créanme que no me gusta, pero obviamente que sí lo usamos porque es muy importante y más que todo aquí en el baño, ¿verdad? Pues, para desinfectar. Y, pero yo prefiero como que el olor dulce, el olor a suavitel, a jaboncito, el de cloro, sinceramente no me gusta, eh. Oigan, chicas, muy pocas veces les muestro cuando ando aquí en la limpieza de la regadera. Y, porque ya saben que, o ya se los he comentado, Esteban es el encargado. Ah, ya, Alito, ¿le dejas a Estebancito? Pues, sí, chicas, sí, sí, sí. No, chicas, de él sale, amor, pásame la escoba, voy a tallar el piso de la regadera y a lavar los canceles. Él es el, él, perdón, él es el que se encarga de limpiar los canceles. En esta ocasión yo no lo hice, pero Estebancito, chicas, lo hizo ya en la noche. Él, por ejemplo, trata de hacerlo un día sí, un día no, un día sí, un día no. Esteban se baña todas las noches, entonces siempre, sí o sí, tiene que lavar el, el, ¿cómo se llama? El, 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 el cancel. Chicas, aquí les estoy diciendo que ya al final me gusta mezclar agua con cloro y le rocío. Ok, para que esas juntas, esas, pues sí, no, la, la boquilla, pues se mantenga limpia, se mantenga blanquita, blanquita, blanquita y miren que nada más rociándole un poco de cloro se logra. Y pues bueno, chicas, aquí ya me pasé a limpiar el mueblecito de aquí de afuera que tengo. Yo tengo ahí arribita, chicas, no sé si ven ahí una sombra. Ahí tengo mis cepillos de dientes y los de los niños. Se supone que los cepillos de dientes no deben de estar adentro del baño. Ok, así es que ahí les dejo ese tip por todas las bacterias que hay ahí adentro. Chicas, y listo, les muestro cómo quedó la cocina gracias al Estebancito. Él se la chutó, chicas, y yo me chuté la barrida y la trapeada. No quiero pasar porque, miren, como ven, está trapeado el piso. Entonces, pues bueno, ya quedó, mis chicas. Ahora sí, vámonos a dejar a Aldo y a Mauro a su entrenamiento de básquetbol. Vámonos. Oigan, dejamos a Aldo y a Mauro en su básquetbol y andamos viendo aquí, pues venimos a ver si hay pinturas corrosivos para empezar a pintar las, los polines, la escalera. Y Esteban anda checando ahí los rodillos para empezar porque se nos viene el tiempo encima. Se nos viene el tiempo encima. Entonces, Esteban, chicas, cumpleaños el 9 de diciembre y pues también quiere hacer algo ahí en la terraza. Y luego con ustedes, chicas, la posada. Y la posada también, pues, ya merito. Entonces, no queremos que se nos venga el tiempo encima. Entonces, pues aquí andamos checando, pues, toda esta onda. A ver cuál conviene. Ah, mira, ese está padre. Está chido porque está ancho. Sí, está ancho. Y aquí están los respuestos, ese de 74. Ándale, muy bien. Esteban quiere aprovechar que vamos a rentar andamios y subirse para pintar los polines. Muy bien, ese está bien. Pues sí, llévalo porque sí son varios. Sí. Sí, sí me traje. Sí. Oigan, andamos checando el fondo anticorrosivo. Y este de Berel está en 695. Y este chiquito que ni de chiste nos va a alcanzar en 225. Entonces, si compramos, vamos a comprar este de 4 litros en 695. Para poner el fondo, chicas, y luego ya ahora sí la pintura. Esteban quiere negro, pero yo quiero blanco. No sé. Vamos a ver. Hay que decidirlo. Ándale, ya ves. Ahí está haciendo la demostración. Oigan, ¿y qué creen? Ay, me encantaron, me encantaron estos botes de basura para la terraza, mis chicas. Para el baño de hombres y de mujeres. Compramos esos dos. Y, oigan, andamos viendo puertas también para las puertas de los baños. Y, este, pues, nos gustó también ese mueblecito. Pues, compritas, chicas, compritas para la terraza. Chicas, y si nos trajimos el lavabo. Yay. Y así vamos. Y así vamos. Siéntense. Siéntense bien. Ay, tus carritos, ¿verdad? Sí. Listo, vámonos. Y faltan ir por otros dos. ¿Por qué? ¿Cómo se llaman tus hermanos? Los que no están aquí, ¿cómo se llaman? Aldo. Aldo y Mauro. Mauro. Sí, mi amor. Muy buenas. Sí, mamá. Bien amontonadas, pero bien felices, ¿verdad? Oigan, chicas, vinimos a medir acá arriba porque teníamos dudas. Teníamos dudas, pero ya medimos y sí va a quedar súper bien ahí el mueblecito. Este, y pues, bueno. Para las que se van topando con este video que son nuevas, pues, bueno. Estos son los baños de la terraza. Esteban los quiere pintar, chicas. Este, y pues, bueno. Uy, qué emoción, qué emoción. Ahorita tenemos atravesada esta lámina. Y, bueno. Todo esto va a quedar limpio, ¿eh? No se me asusten, ¿vale? Para las que van a venir a la posada. Y, pues, bueno. Todo esto. ¡Ay, Dios mío! Oigan, chicas, les muestro. Miren, yo ya traía muchas ganas de unas cajas organizadoras. Y se lograron ahí en Home Depot. ¡Yay! ¿Y para qué, chicas? Pues, miren. Porque en esta voy a poner solamente ahí. Así, chicas. Así, tal cual lo ven. Voy a poner la ropa interior de Patricio y de Uriel. Y de este lado las calcetas. Pura calceta negra, blanca, neja. De Aldo y de Mauro. Ellos, chicas, ellos se ponen la misma. Se ponen las mismas. Entonces, yo no voy a estar batallando en ponérselas en pares. Ahí se las voy a poner porque todas son iguales, chicas. Todas son iguales. Miren, chicas. Déjenme les muestro. Miren, todas son iguales. Entonces, así no batallan. Así que ahí se las voy a dejar nada más. Y, pues, ya ellos ahí. Ahí están. Y, miren, me encantó porque, pues, son color gris. Y, pues, ¡ay! Yo amo el gris, chicas. Yo amo el gris en los muebles. Entonces, pues, ahí quedaron ya. Oigan, chicas. Me voy a dedicar a ponerle los protectores a las camas. Ya los terminé de lavar. Y, pues, ya las colchas también ya están limpias. Así es que, pues, atenderlas. Amigas, porfis, porfis, porfis. Si tienen un tip de cómo puedo desmanchar los protectores de colchones, díganmelo. Miren, ya los dejé remojando con pinol, con desengrasante, con vinagre blanco, con jabón para trastes, con jaboncito detergente de la ropa, con sote. Ok, chicas, y nada, se les quita. ¿Qué onda? Ya los tendré que cambiar o qué rollo. Díganme, pásenme tips de cómo desmancharlos. Y, pues, bueno, aquí ya estamos en el pan de todos los días, que es colgar ropa. Chicas, y listo. Ahí quedaron ya las camas tendidas. Por fin, por fin, chicas. Me tardé, pero lo logré. Ahí quedó. Listo. La sala, chicas, también ya quedó toda despejada. Ya guardé toda la ropa. Y, pues, bueno, ahorita Esteban me va a colgar ese reloj porque lo intenté, pero no pude. Así es que, pues, trabajito, trabajito para el esposito. Vean, chicas, ya ven que fuimos a Home Depot. Me gustaron estos. Parecen macetas, pero no son macetas. Son botes para los papeles del baño. Los quiero para los baños de arriba. Uno para hombres y el otro para el de mujeres. Son de color blanquito, como anacaradito, beigecito. Pero, bueno, le queda muy bien al piso. Compramos también el pintura negra, chicas. Porque Esteban va a estar pintando el barandal y las escaleras. Y de este lado está el corrosivo. Ahí está. El anticorrosivo, que es el primer. Ok. Y nada más compramos eso, ¿verdad? Los rodillos. Y, pues, el mueblecito que me viene ahorita Esteban también lo va a poner ahí arriba. Ah, lo vamos a sacar para ver si viene en buenas condiciones. Si no, pues, para ir a cambiarlo. Ok. Y Esteban está haciendo, chicas, unas sincronizadas para cenar. Estas son para Mauro. Solamente así sencillitas ellas, chicas, con puro jamoncito y quesito. Uriel y Patricio también ya están cenando. Y yo sí las voy a quedar con chorizo y toda la onda. Vamos a llevárselas. Oigan, chicas, ya para cenar me puse a limpiar la mesa. Y tenía aquí unos dulcitos que los quería meter a estos dulceros que tenemos aquí. Me gusta porque así cuando terminemos de cenar, de comer, de almorzar, de merendar, pues, miren, un dulcito a gusto. Oye, qué malos consejos doy. No, no, no te creas, no te creas. Después de almorzar, de comer, de merendar, de cenar, ve y lávate los dientillos. No seas cochinona. No, no se crean, chicas. Pues ahí para amenizar un poquito el aliento, el aliento. Oigan, y pues, bueno, y bien ricas. Y listo, chicas. Ya terminamos de cenar. Lo bueno que es súper, súper temprano para así poder movernos y que se nos baje la comida. Y no irnos a dormir tan llenotas, ¿verdad? Oigan, chicas. Yo creo que hasta aquí les voy a dejar este video. Se hizo de buen tamaño. Y lo que va a pasar ahora es que les voy a grabar otro video. Así es que en la intro del próximo video me van a ver con la misma ropa. O sea, con el uniforme. Oigan, chicas. Antes de que se me olvide. Gracias, gracias, gracias a todas las que han comentado en el video, chicas, de el Storytime. Oigan, creo que les gusta. Creo que les gusta el chisme. A mí me encanta. A mí me encanta. A mí no me gusta. A mí me encanta. Oigan, me encanta el chisme. Y, este, muchas gracias. Creo que hasta chicas que jamás me habían comentado se animaron a comentarme aquí en YouTube. Y también por Instagram me llegaban. Pero miren, mensajes así. Y, entonces, muchas, muchas gracias. Y, pues, bueno, este, les voy a seguir. Claro que sí, yo les voy a seguir compartiendo mis tragedias, mis Storytime. Pero, pues, ya. Yo creo que en este video no hubo Storytime. Pero voy a planear otro. Van a ver que sí. Ok. Pero, bueno, mis chicas, nos despedimos. Que les vaya muy bien. ¡Ay! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau! ¡Diles bye! ¡Diles bye! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Aquí! ¡Buy!